A la matrona, Hilda Suárez Quise hacer una vida nueva sin tu amor Yo intenté erizar mi piel en otra piel No pensé que iba a ser tan difícil olvidarte Intenté enamorarme en otros brazos, pero fracasé Encontrar una boca que me besé igual Es imposible, es imposible Encontrar unos hermanos que acaricien igual Es imposible, es imposible Me está matando el frío de tu adiós Siento que duele en el alma esta herida Este dolor se me puede quitar Cuando tu boca me dé la medicina Encontrar una boca que me besé igual Es imposible, es imposible Encontrar unas manos que acaricien igual Es imposible, es imposible Te propongo volver a ese tiempo de ayer Cuando te conocí Cuando te conocí Y volver a empezar y tirar en el mar Lo que nos hizo sufrir Encontrar una boca que me besé igual Es imposible, es imposible Encontrar unas manos que acaricien igual Es imposible, es imposible Gustavo, es imposible Gustavo y Jesualdo Pérez Coñate Mis hermanos Y esta guitarra para Luis Ángel Rodríguez Andisito y Ronald Andrés Pérez También, Ovidio y Oscar Mejía Intenté borrar el tatuaje que dejaste en mi cuerpo Y solo logré que me quisiera otros amores Y se quedaron ilusionados porque no pude Darle el corazón a otra persona porque solo tuyo es Encontrar una boca que me besé igual Es imposible, es imposible Encontrar unas manos que acaricien igual Es imposible, es imposible En este mundo no hay nadie que pueda Llenar el vacío que has dejado en mi vida Este dolor se me puede quitar Cuando tu boca me des la medicina Encontrar una boca que me besé igual Es imposible, es imposible Encontrar unas manos que acaricien igual Es imposible, es imposible Te propongo volver a ese tiempo de ayer Cuando te conocí cuando te conocí Y volver a empezar y tirar en el mar lo que nos hizo sufrir Encontrar una boca que me besé igual Es imposible, es imposible Encontrar unas manos que acaricien igual Es imposible, es imposible Encontrar una boca que me besé igual Es imposible, es imposible Encontrar unas manos que acaricien igual Es imposible, es imposible Yo propongo volver a empezar y tirar en el mar lo que nos hizo sufrir Y volver a empezar y tirar en el mar lo que nos hizo sufrir Y volver a empezar y tirar en el mar lo que nos hizo sufrir